Para los encuestados, la medida permitirá la relajación por completo del confinamiento, situación que conlleva a que en enero la curva de contagio vaya en ascenso y colapse en los hospitales. En cuanto a la medida de flexibilización general decretada por Nicolás Maduro Moro, no estoy de acuerdo, porque esto incrementaría la curva de contagio en nuestro país. Ya familiares, contagiados, amigos, fallecidos por el coronavirus. Es una situación bastante compleja. Lamentablemente, no estoy de acuerdo con que se adopte esa medida de flexibilidad acá en Venezuela, ya que en enero los hospitales podrían sufrir un colapso debido a los altos contagios y no estamos preparados para afrontarlos. No tenemos ni siquiera los recursos para afrontar una pandemia desatada acá en Venezuela. Sobre este tema, dirigentes políticos a mediados de noviembre manifestaron que el régimen anunciaría una nueva normalidad para así poder cumplir el objetivo y es la realización de las elecciones parlamentarias en el país. En Venezuela se están dando muchos casos, yo diría que más del doble de casos de coronavirus que no son registrados por la tiranía porque no le interesa, para tratar de aparentar una falsa normalidad que no existe en nuestro país y que tiene solamente un objetivo, preparar el fraude y la farsa electoral del 6 de diciembre. Vale acotar que las medidas de relajación del COVID-19 han dejado a cientos de familias en Venezuela separadas producto de la irresponsabilidad de aquellos que no mantienen el distanciamiento social y por supuesto no cumplen con las medidas de higiene exigidas por la pandemia. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.